Muy buenas amigos, bienvenidos a esta guía de tutoriales para principiantes en Zemo. Ahora vamos a proceder a ver la instalación de los paquetes gráficos y la configuración para el audio en los juegos. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestro emulador, ya obviamente instalado en nuestro equipo y con Zemo Hook vamos a abrirlo. Una vez el emulador abierto lo único que debemos hacer es ir hasta opciones, general settings, language y le vamos a poner en Spanish. ¿Qué va a hacer esto gente? Esto va a hacer que cuando cerremos esta ventana nos pida reiniciar el emulador. ¿Para qué? Para aplicar los cambios del idioma a nivel de la interfaz del emulador. Como lo ven ahora todo sale al español. Pero no es suficiente, debemos ir hasta opciones nuevamente. Región de la consola, dejarlo en auto. ¿Por qué en auto en vez de Europa? Porque en auto si ustedes tienen juegos ya sea en versión europea o versión USA, los juegos van a tomar el idioma que usted tenga en el mismo. Y por ejemplo otra cosa es que para juegos como Super Mario 3D World no van a tener problema cuando lo corran. Si lo ponen en europeo o lo ponen en Estados Unidos cuando inician juegos como Super Mario 3D World y otros juegos posiblemente no les abran. Déjenlo en auto y el idioma de la consola si lo van a poner en español. Eso sería todo. Con esto, poniéndolo el idioma de la consola en español, no solo le va a funcionar para los juegos de la versión europea, sino para los juegos que sean versión USA y que tengan disponibilidad para el idioma español. Ya con esto tenemos configurado lo que es el idioma a nivel general del emulador. Pero aún así, ¿qué nos falta? Nos falta ir hasta opciones, packs gráficos. Y en packs gráficos vamos a poder tener todos los paquetes gráficos que vayamos instalando en el emulador. Los paquetes gráficos los pueden obtener desde este botón que dice Download Latest Community Graphic Packs. Este botón se incluyó desde la versión 1.13 en adelante. Ahora bien, dando clic a este botón vamos a descargar las últimas versiones de los paquetes gráficos. Pero aún así, si ustedes quieren utilizar paquetes gráficos que corrigen y tienen fix, no lo van a descargar por este botón. Van a tener que ir directamente hasta nuestro Discord. Y en nuestro Discord van a encontrar en el Discord de SEMU, Downloads, Descargas Directas, este enlace que dice Paquetes Gráficos. Haciendo clic sobre este enlace, se van a ir hasta esta página. Y en esta página también lo pueden descargar dando clic a este botón. Cuando den clic a este botón que está acá, le va a descargar todos los paquetes gráficos comprimidos en un solo archivo. Lo descomprimen, se van hasta la carpeta del emulador. Y en la carpeta del emulador lo van a descomprimir donde dice Graphic Packs. Aquí dentro. Ahora bien, también pueden descargar paquetes gráficos por separado e introducirlo dentro de la carpeta Downloads Graphic Packs. Si pudieron descargarlo con el botón que le provee el mismo emulador. Me refiero a este botón. Perfecto. También los mods se pueden acá poner. Solamente tienen que ir a nuestro Discord. Ir hasta la sección de Mod Packs. Y aquí están todos los mods para todos los juegos. Dígase Super Smash Brothers. Dígase también Zelda Breath of the Wild y otros títulos más. Tenemos una sección de paquetes gráficos y mods que son solamente para nuestros patronos. En todo caso, cuando descarguen el mod, solamente deben descomprimir el mod y ponerlo acá adentro. Vamos a ver un ejemplo de ello. Aquí yo tengo los mods de Zelda Breath of the Wild de LinkedIn. ¿Cómo lo hago? Cuando descompriman el mod, le va a quedar como esto. Dentro de una carpeta. Esa carpeta ustedes la van a copiar. Se van a ir hasta su emulador. La carpeta Graphic Packs, como les dije. Descarga el paquete gráfico y lo van a pegar ahí. Como ven, en Zelda Breath of the Wild, en el emulador, no tengo ese mod. ¿Lo ven? No está allí. Tengo que cerrar el emulador y volverlo a abrir nuevamente. Legend of Zelda Breath of the Wild. Mod Skin y ahí está. Ese es el mod que transforma a Link en Linket. Entonces, amigos, otra cosa. Todos los mods tienen en una descripción donde dice qué efecto tiene el mod sobre el juego, sobre el personaje en el juego. Por ejemplo, el de Linket dice que cambia a Link por Linket, textos, audios, ropas y demás. Y en DLC en la versión USA. Que sea para la versión USA no implique que no signifique en la versión europea también. Eso sería todo por la parte de los paquetes gráficos, la instalación y los mods. Ahora, vamos a explicar un poco cómo funcionan algunos packs gráficos en específico para algunos juegos. En The Legend of Zelda Breath of the Wild. Los packs gráficos que usted va a necesitar son este. El Clarity. Los Workaround. Muy importante los Workaround. A las personas que tengan procesadores, mejor dicho, procesadores gráficos, AMD o Intel. Tienen que tener puesto este pack gráfico. Este pack gráfico es para las tarjetas AMD y para las gráficas integradas, la cual yo nos recomiendo. Y esto es para las gráficas de Intel, las NVIDIA. Tienen que ponerle esto y esto. Pero son para gráficas integradas, amigos. Activamos este otro, este y este NVIDIA Explosion Smoke es específico para las tarjetas NVIDIA. No funciona con las tarjetas AMD. Esto lo que corrige es el humo en las explosiones, por bombas y demás cosas. Entonces, en la parte gráfica tienen que activarle el Shadow Resolution. Esto de mods son como si fueran los cheats para el juego. Pueden tener activo con esto el modo Amiibo. Ponerles el shading al juego, lo cual no es necesario. Y estos son unos fix para el brillo, que sí se lo vamos a activar. Este es un chip para extender más el día. Si quieren lo activan, si no, no es opcional. Y esta otra que está acá, que dice FPS++, es una de las más importantes. Deben activar solamente y únicamente la que dice Dynamic Game Speak. Esta acá le pueden habilitar, desde acá, desde el Dynamic Game Speak. Dice que sea para un averaje de 32 FPS. Esto es para la persona que no alcanza los 30 FPS. Ahora, para la persona que sí alcanza los 32 FPS, o los 30 FPS, activen el Fence Meadow. Y aquí, pónganle donde dice Performance Fence. Y este otro que está acá, que dice Set FPS Limit. Para que el juego se quede capeado a 60 FPS, o a 30 y algo de FPS, o a 30 FPS. Como ustedes lo deciden, en mi caso, yo lo dejaré en 30 FPS. Esa sería la configuración para el Zelda Breath of the Wild, en cuanto a paquete gráfico. Este, este en FPS. En los mods, el Amiibo, si lo quieren, es opcional. Y este también, si lo quieren, para que le corrija aún más el brillo, también es opcional. Pero, importante es el Shadow Resolution, y que esté en Medium. Para las gráficas integradas, estas dos. Esta va obligatoria, aunque ustedes no tengan tarjetas integradas. Esta y esta. El No Depth of Field y el Clarity. Y eso sería todo para Zelda Breath of the Wild. ¿Con cuál otro juego seguimos, gente? Seguimos con... El Super Mario Wii U. Vamos a buscarlo. Aquí está. Para el New Super Mario Bros. U. Y el New Super Luigi. Tienen que activarle, gente. En el Walkaround. El Crash Fix. ¿Por qué? Porque si no activan esto, no le va a funcionar el juego. O sea, cuando el juego inicie y lleguen hasta la parte donde tienen que darle Star, el juego va a crachar. Y no le va a funcionar. Y como repito, esto funciona para el New Super Mario Bros. U. Y para el New Super Luigi. En las mejoras, tienen que activarle el Fancy FX. Y ahí le van a poner la resolución que ustedes quieran. Ya sea a 2K, 1080p o 4K. Como es un juego muy liviano, van a poderlo mover sin problema. La resolución tiene que ser la misma que tengan en el Fancy FX. Es decir, acá si le pusieron... Si le pusieron 1080p acá, tienen que poner 1080p acá también. Y eso sería todo por New Super Mario Bros. Y New Super Luigi. Seguimos hasta la Hero Warrior. En la Hero Warrior, en la parte de Workaround, tienen una opción para capiar o bloquear el juego a 30 FPS. Aunque de por sí viene a 30 FPS. Se lo pueden activar si quieren y si no, no. Esto si es necesario, el Crash Fix DLC para que le funcione los DLC instalados en el juego. Eso lo vamos a ver en otro video. Y el NVIDIA Enemy Defix para corregir las sombras de los enemigos. Acá en Mods, este mod viene por defecto en la descarga de los paquetes gráficos. Es para ponerlo a 60 FPS el juego. Ya que como dije anteriormente, es a 30 FPS. Mejora para ponerle un tipo de contrasto. El que ustedes quieran. Yo usualmente utilizo High Contrasty o Colorful. Pero ustedes sabrán, esto es opcional. Y en los gráficos, obviamente, le vamos a poner lo que es la resolución al juego. Eso sería todo gente de momento en cuanto a los paquetes gráficos. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden pasar a nuestro Discord. Y allí les estaremos respondiendo con gusto. Si les ha gustado el video, pueden suscribirse al canal y darle like al video. Hasta la próxima.